hola hola queridos amigos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy en este vídeo les voy a mostrar el circular que vamos a tener en CVS para la semana del día 22 al día 28 nos dice que es un circular de 12 páginas y también al parecer por lo que veo por esta en la portada principal se ve que va a ser un buen circular yo aún no he visto el circular ya que me gusta verlo junto con ustedes para ver los especiales juntos pero vamos a comenzar por este lado dice que es una oferta caliente esta de los productos del zap shop dice que van a estar a 349 dice que vamos a recibir un cupón o un ECB perdón de 1.75 en la compra de sus productos y también dice que vamos a recibir un cupón de 75 centavos en los periódicos de ese fin de semana al final nos quedarán por 99 centavos estos cupones al parecer ya tienen tiempo que no los habíamos visto así es que al parece como les dijo va a ser buena buena semana también dice que va a ser límite de cuatro veces por tarjeta así es que si usted tiene un cupón para jabón para el cuerpo aprovechelo ya que lo más seguro que nos van a quedar gratis estos productos de este lado tenemos el colgate el enjuague bucal dice que van a estar a 399 vamos a recibir un cupón de un de 250 en la máquina roja que esto es la máquina roja y también que vamos a tener un cupón de 50 centavos que vamos a recibir en los periódicos así es que nos quedarán por 99 centavos estos productos y también para ellos el límite de una vez ya que el cupón de la caja roja simplemente lo vamos a recibir una vez aquí está en esta otra promoción en la página principal que dice gasta 30 recibe un ECB de 10 dólares va a haber varios productos incluidos dice que veamos la página número 6 y 7 también para ver otras ofertas como se los he mencionado revisen la numeración esta que sea la misma para ver si es la misma oferta de los productos que ustedes quieren comprar va a estar aquí el gilet a compra uno el segundo nos queda a mitad de precio también el dao y también estos productos del top aquí está el nexus también para hacer algunas personas que les gusta mucho este este shampoo del nexus también van a estar el always y el tampax a compra uno el segundo nos queda a mitad de precio parece que todavía tenemos cupones del png no sé si para esa fecha vayan a vencer pero también puede ser una opción también va a estar el bounty y el tigre dice que haber cupón digital para unos de ellos y aquí en la parte de arriba está el sería la 1 99 los productos del hombre compra uno el segundo nos queda a mitad de precio y el nutricina también los productos de nutricina y el clean and clear de este lado están los productos del air spring van a estar a 3 99 dice cuando usted compra 3 recibió ni si vides 5 dólares la oferta dice que es límite de tres veces por tarjeta la mayoría del tiempo cuando sale cupón para estos del sap stop sale cupón para el air spring de un dólar también aquí no lo están mencionando pero probablemente si vayamos a tener cupón para ellos para estar también al pendiente y probablemente puede ser una buena oferta ya que es límite de tres veces por tarjeta aquí está el detergente o van a estar a 2 99 dice que vamos a recibir cupón de un dólar al final nos van a quedar por 1 99 para este no hay límites de compra ya que no hay si v incluido en esta oferta vamos a pasar a la siguiente página aquí están estos algunos alimentos también y de este lado están las bolsas del jefe tiene especial dice que van a estar acá hasta 20 recibió ni si vides 5 dólares y la oferta va a ser límite de una vez por tarjeta van a estar a 6 99 tenemos cupón de un dólar no sé si ya venció o vaya a vencer pero está en el ritual minata que buscarlo también es para hacer esta oferta si es que aún no se vence también los kleenex van a estar incluidos y aquí abajo tenemos otra oferta es del chai simple dice que está incluido el chai simple el chai pad y también dice que está el downy líquido dice que van a estar a 2 94 que vamos a recibir un cupón en la aplicación de un dólar al final nos van a quedar por 1 94 también dice que el chai es va a estar a 3 a perdona 4 94 y que vamos a recibir un cupón de tres dólares en la aplicación al final nos va a quedar por 1 94 para las personas que son nuevas el cupón de la aplicación simplemente se puede utilizar una vez y para un producto también va a estar el charmín y estos otros productos del cascade van a estar a compra uno el segundo nos queda mitad de precio también cuando usted gasta 15 recibió ni si vi de tres dólares yo sé que hay cupón para estos productos en el png simplemente revisar la fecha que aún no se venzan para poder hacer las ofertas también también para el charmín y el bounty van a estar a 4 99 dice que haber cupón de un dólar en la aplicación al final nos van a quedar por 3 99 en esta siguiente página hay alimentos aquí incluidos más alimentos llegamos al área donde están los maquillajes de este lado tenemos el especial de nyx van a estar a gastar 12 recibió ni si vi de 4 dólares y el especial es límite de una vez por tarjeta los productos del sal y jensen van a estar a gastar 12 recibió ni si vi de 5 dólares también los productos del el van a estar a gastar 15 recibió ni si vi de 5 dólares y también es límite de una vez por tarjeta los productos del el la girl van a estar a gastar 10 recibe un y si vi de 5 dólares los rímel van a estar a gastar 9 recibió ni si vi de 4 dólares hay que estar muy al pendiente en cupón puntocom para ver si ponen cupones ya que cuando salen son de muy alto valor y por lo regular tienen una fecha de vencimiento larga si es que hay que estar al pendiente por si ponen esos nuevos cupones para imprimir están los productos también estos de las pinturas de uñas gasta 10 recibió ni si vi de 3 el fusión fórmula va a estar a gastar 15 recibe 10 en y si vi límite de una vez por tarjeta déjenme saber también en los comentarios por favor quién pudo imprimir el cupón que puse hace unos días atrás de que decía 4 dólares de descuento en los productos del fusión fórmula ese cupón estuvo disponible simplemente bien poquito tiempo y no sé quién lo pudo imprimir o quién no por eso quité este vídeo porque el cupón ya no está disponible los productos del nutrición al parecer van a estar incluidos en la oferta de arriba de la primera página ya que están marcados con el símbolo van a estar a compra uno el segundo nos queda a mitad de precio aquí como dice gasta 30 y recibe 10 de y si vi los chicles estos van a estar a 3 por 3 dólares y cuando usted compra 3 nos que vamos a recibir un y si vídeo un dólares al final nos quedarán por dos dólares los tres paquetes aquí están estos otros chicles del ice cubes a 2 99 dice que vamos a recibir un y si vídeo un dólar y también nos quedarán por 1 99 límite de una vez por tarjeta los productos del sapso van a estar incluidos o van a estar en oferta a 1 99 vamos a recibir un y si vídeo en 50 centavos y también nos dice que en los periódicos vamos a tener un cupón de 50 centavos al pirar nos quedarán por 99 centavos y dice que podemos comprar hasta cuatro productos los productos de el michan van a estar a compra uno el segundo nos queda a mitad de precio y cuando usted compra dos recibe un y si de dos dólares la oferta es límite de tres veces por tarjeta yo sé que tenemos cupón para este producto de dos dólares verificar la fecha también que aún no se venza para poder utilizar para estos y también si usted tiene cupón de la caja roja por ejemplo de de este de este producto en especial lo puede utilizar también recuerden si tiene uno que dice un porcentaje por ejemplo yo recibí hace poco 30 por ciento de descuento de los productos del michan no lo va a poder utilizar ya que los productos están en oferta para que tenga en cuenta eso también los productos del speed stick y lady speed stick van a estar a comprar uno el segundo nos queda a mitad de precio y cuando compramos dos recibimos dos dólares de y si vi límite de cuatro veces por tarjeta el dow van a estar a dos por ocho dólares cuando usted gasta 15 recibe cinco dólares de y si vi límite de una vez por tarjeta para estos tenemos cupones que recibimos la semana pasada que son de cuatro dólares de descuento en la compra de dos y también para estos son los mismos cupones de cuatro dólares de descuento en la compra de dos lo malo que el límite es de una vez por de una vez que se puede utilizar ese ese cupón así es que se nos complica un poco más para hacer los especiales estos productos estarán a dos por siete y cuando se gasta 10 recibió ni si vi de tres dólares aquí están los productos del nivea a dos por diez cuando usted compra dos recibió ni si vi de cuatro dólares límite de una vez por tarjeta aquí están los productos del stay free dice que está también el carefree stay free y platex a compra uno el segundo nos queda mitad de precio gasta 12 recibió ni si vi de tres dólares el johnson también va a estar incluido en la oferta que miramos en la primera página como pueden ver aquí van a estar a compra uno el segundo nos queda mitad de precio gasta 30 recibe 10 y si vi y de este lado tenemos la pasta del colgate dice que van a estar a 3 99 vamos a recibir un cupón de 50 centavos al final es como nos quedará por 3 49 pero también que nos van a estar dando un y si vi de unos 50 en la compra de estos productos y es límite de dos veces por tarjeta aquí tenemos los productos del chic de vez en cuando hacen esta oferta que bastan a 5 99 dice que viene cupón o que va a haber un cupón disponible en la aplicación de tres dólares al final nos va a quedar por 2 99 este producto también para estos productos del chic son un poquito más caros van a estar a compra 2 recibió ni si vi de 10 dólares dice que veamos en los periódicos ya que vamos a recibir cupón para estos productos también de este lado tenemos algunos medicamentos por si usted lo necesita este va a estar incluido en la oferta de gasta 30 recibe 10 y si vi el excedrin gasta 20 recibe 10 vamos a seguir viendo aquí el circular llegamos a la oferta las ofertas de los cosméticos aquí está el don de este lado 99 centavos dice que vamos a recibir un cupón instantáneo de la caja roja de 25 centavos al final nos quedará por 74 centavos también están los productos del maybelline dice que van a estar a compra 2 recibe un y si vi de 5 dólares dice que visitemos la caja roja ya que va a haber un cupón misterioso para estos productos también el revlon gastado se recibe 4 de y si vi aquí dice que es límite de 6 veces por tarjeta y el cover grow gasta 15 recibe 5 límite de una vez por tarjeta el oréal gastado se recibe 4 de y si vi aquí están los cat incluido en esta oferta en las toallas y el papel de baño gasta 20 recibe 5 de y si vi algunas bebidas también vamos a pasar a la siguiente página aquí tenemos algunos alimentos más alimentos la página número 11 dice también que están estos productos dice que puede obtener un 20 por ciento a 20 por ciento de descuento en los precios regulares y dice que están a comprados recibe 2 dólares de y si vi límite de una vez por tarjeta y esta es la última página aquí están algunos productos escolares aquí están los productos del pic a 1 99 dice que vamos a tener un cupón de un dólar en los en los periódicos de ese fin de semana al final nos quedarán por 99 centavos también estén al pendiente ya que vamos a estar recibiendo cupones de para los útiles escolares de los niños muchas veces tenemos las plumas lápiz y esos productos gratis el resistol para estar al pendiente también de esas ofertas también cuando se llega a la entrada de la escuela tienen muchas buenas ofertas en lo que es la tienda de staples office tipo office max muchos productos yo la el año pasado les estuve haciendo vídeos sobre los productos que nos quedaban a un centavo así es que hay que estar al pendiente sobre estas ofertas probablemente les vaya a empezar a compartir ofertas de esos productos ya que se hace un poco más la entrada de la escuela y bueno amigos pues esto es todo por hoy espero que les haya sido útil el vídeo y recuerden comienza en el 22 al 28 estas ofertas gracias